Música Bendito y glorificado sea el hombre del Señor, pueblo del Señor Dios los bendiga, Dios los guarde Estamos a punto de comenzar un Facebook Live, un Youtube al vivo y directamente por Twitter también Pero estamos esperando mis hermanos, como esto es una transmisión directa Estamos esperando mi hermano que el video, que el audio, que todo esté en condiciones mi hermano Que salga bien, para que esta sea una transmisión de gran bendición para su vida Bueno, ya estamos listos, pueblo del Señor Dios los bendiga y Dios los guarde Desde Colombia, les saludo a su pastor, hermano y amigo Pedro Palomaya Trayéndoles el mensaje diario de la Palabra del Señor Me gozo, me gozo mis hermanos De poder estar con ustedes, de poderlos acompañar De poderles enseñar cual es el camino bíblico Para llegar al Reino de los Cielos Yo quiero mi hermano que usted abra sus ojos espirituales Yo quiero mi hermano que usted esté preparadito todos los días Para cuando el Señor llame su presencia, mi hermano, y usted se vaya a gozar Allá en las moradas eternas Esa es la preocupación número uno del pastor La preocupación del pastor no tiene que ser que usted tenga dinero, que tenga propiedades Hermano, eso es añade dura Si usted va a una iglesia donde le dicen Mire, que parte, que siempre, que Dios le va a dar multiplicación Mi hermano, salga corriendo ahí Ahí no está Dios, ahí es lo que hay en su negocio Y posiblemente es un negocio familiar del pastor y de la familia Eso pare de contar El 90% de las iglesias andan en ese cuento Gloria a Cristo Jesús Entonces, mis hermanos La obligación de un pastor es Terminado el culto Es asegurarse de que todos estén preparados Para cuando el Señor le llame su presencia Porque tarde o temprano tenemos que irnos de este mundo Gloria en nombre del Señor Bueno, mis hermanos Vamos a A la cita sobre el cual nos vamos a Estar apoyando En este Mensaje Gloria a Cristo Jesús Está en 2 Daniel Capítulo 2 Verso 21 Dice Él Está refiriendo a Dios Muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y a la ciencia Los entendidos Verso 22 Él revela el profundo y lo escondido Con todo lo que está en la tiniebla Y con él muera la luz Gloria al nombre del Señor Mi hermanos El Dios que tenemos El Dios que yo tengo No sé cuál será su Dios Pero si usted tiene un Dios Que tiene ojos y no ve Si usted tiene ojos que tiene boca Si usted tiene un Dios que tiene boca Pero no habla Si usted tiene un Dios que tiene oídos Pero no escucha A mis hermanos Le quiero decir Que está perdiendo el tiempo Yo le quiero decir Que yo tuve ese Dios también El Dios de muchos de ustedes De palo, de yeso, de arcilla Al cual yo le pedía A mis hermanos Hacía penitencias Bueno Que es lo que no hacía Para que él me escuchara Pero mi hermano No me escuchaba Porque Tenía oídos Pero eran oídos de yeso Tenía ojos Pero no me veía Tenía boca Pero no me hablaba Porque Era yeso Gloria al nombre de Jesús O era madera Gloria a Cristo Jesús Mis hermanos El Dios que tengo Que yo tengo Es espíritu y poder Es el Dios Que hizo el firmamento Usted no se ha puesto a pensar Ese firmamento que tenemos En el cual Está la tierra Las estrellas Los satélites Los planetas Y todo gira Mis hermanos Y nada se cae Usted no se ha puesto a pensar El día que Que falta la gravedad Mis hermanos Que va a pasar Estamos mis hermanos Esta tierra Está colgada Ahí en el En el aire Esa es la verdad Y quien la colocó ahí Dios con su poder Quien colocó Los planetas Juntos Y los La luna Plutón Bueno pare de contar Las estrellas Dios lo colocó Mi hermano Dios Cuando tiene un propósito Mis hermanos Dios lo cumple Y hoy Este día Mi hermano Dios tiene el propósito Que usted escuche Su palabra Aquí la Biblia dice Él muda los tiempos Él cambia las situaciones Él quita y pone reyes Él hace lo que quiere Porque él es Dios Usted nos ha puesto a pensar Que por más que usted se sienta solo Por más que usted se sienta destruido Le quiero decir Le quiero decir Que usted tiene a Dios Y Dios puede cambiar Puede mudar El problema En solución Dios puede Mudar Esa enfermedad Que la queja En una gran bendición Para que usted Testifique El poder de Dios Mire mi hermano En ocasiones Dios permite Enfermedades En nuestra vida Que uno dice Pero señor ¿Por qué? ¿Por qué ando así? ¿Sabe para qué? Para sanarlo Y para que usted Sea testimonio De esa sanidad Mire Hay familias O iglesias En las cuales Nunca hay ningún milagro Hay familias Que se han enfriado ¿Sabe por qué? Porque no han visto A Dios obrando Porque se cansaron En esperar en Dios Cuando la Biblia Nos dice Que Dios es espíritu Y es poder Entonces Dios permite En ocasiones La enfermedad De alguno de ellos Para que Cuando vean la sanidad Porque cuando hay Una enfermedad Mi hermano El diablo Dice a la vida Quino para matar Robar y destruir Perdón El diablo quisiera destruir No quisiera acabarnos Gloria al nombre del Señor Pero si usted y yo Estamos de pie Se leemos al Señor Y cuando el diablo Meta la enfermedad Mis hermanos Pero después Dios nos da la sanidad Miren Papá Mamá Hermanos Esposa Hijos Tendrá que reconocer Que fue un milagro De Dios Y es cuando usted Tiene que aprovechar Para hablar Puede que usted Económicamente Esté ahorita Quebrado Quebrado Pero mi hermano Dios puede Cambiar esa Esa derrota Económica La puede transformar En una gran bendición En una oportunidad En una oportunidad Para bendecirlo Gloria a Cristo Jesús Él muda Y cambia Los tiempos Que se requiere Para que Dios Haga con nosotros Lo que Él quiera hacer Y para que Hacemos bendición Mis hermanos Porque hay gente Que dice Hermano Yo quiero hacer Bendición Para los demás Ya le de la La palabra Predicarles Mi hermano Usted como anda Con Dios Usted como vive Con el Señor Usted ora Mire La mayoría De los cristianos Dice En Estados Unidos No oran Ni 10 minutos En el día Mi pregunta es Que hacen Con las 23 horas Y 50 minutos De más Pasear Divertirse Trabajar Comer O como decía Mi papá Tragar ¿Cuánto tiempo Le está dedicando Al Señor? Mire Mis hermanos Yo trato Hoy en día Mis hermanos De orar en la mañana Una horita Y en la noche Orar otra horita Y si en el día Tengo oportunidad Tengo tiempo Mis hermanos Por ejemplo Hoy Mi hermano Termino acá De enviarles A ustedes Este mensaje Y aprovecho Antes de salir Que tengo que hacer Unas vueltas Me pongo a orar Oro Mi hermano Hablo con Dios Y yo sé que es El mejor tiempo Invertido La gloria del hombre Es el mejor tiempo Es el mejor tiempo Porque muchos Creen Mis hermanos Que Muchos creen Mis hermanos Que el mejor tiempo Invertido En hacer negocios En business En dinero En dinero No mi hermano El mejor tiempo Invertidos En el Señor En la obra Del Señor Porque tiene recompensa Aquí en este mundo Y tiene recompensa En la vida eterna Mis hermanos Yo sé que el día Que Dios parta Para la eternidad Dios me dará Una corona Que perfecto No he sido Mis hermanos De lo único Que me arrepiento Es que Me hubiera consagrado Más al Señor Mis hermanos Me hubiera consagrado Más al Señor Miren hermanos Tendría una corona Mucho más grande Gloria a Cristo Jesús Porque la Biblia La palabra del Señor Es clara Mis hermanos El dice Que tendremos recompensa Gran recompensa Y yo estoy dispuesto Mi hermano A que Dios Me recompense Por eso es que Bueno le repito Por eso es que yo predico Mi hermano Le repito Si no me manden Nada Yo predico Mi hermano Porque estoy haciendo La voluntad Del Señor Yo predico Mi hermano Porque sé Que voy a ser recompensado Porque estos mensajes Van a quedar Mi hermano Ahí en Youtube Y por muchos años 50, 60 años Mi hermano La gente verá Estos videos Y mucha gente Se reconciliará Y mucha gente Andará Con el Señor Bueno el Señor Para mí fue un gozo Un placer Estar con ustedes Me despido Pero antes Les quiero pedir Que si usted Me está viendo Por Youtube Por favor Suscríbase a este canal Si ya está suscrito Le pide otro favor En la parte de abajo A la derecha Al lado de la suscripción Hay una campanita Dele click Para que siempre Que yo suba un video Usted sea notificado De que lo estoy haciendo Mi hermano y mi amigo Dios le bendiga Y le guarde Si Dios lo permite Nos vemos en el día de mañana Gracias por ver el video